Te damos toda la gloria, te damos el honor Recibe la alabanza, nuestra gratitud Recibe toda la honra, digno eres Señor Tuyo es el reino y la gloria, Jesucristo eres Rey Recibe toda la honra, digno eres Señor Sacrificamos ante Ti alabanza y adoración Tuyo es el reino, el poder y la gloria Desde ahora y por toda la eternidad Recibe la alabanza, Santo Dios Santo Dios, tuyo es el reino, el poder y la gloria Desde ahora y por toda la eternidad Recibe la alabanza, Santo Dios, Santo Dios Recibe la alabanza, Santo Dios Recibe la alabanza, Santo Dios, Santo Dios Si alabanza, Santo Dios, tuyo es Señor Si alabanza, Santo Dios, tuyo es Señor Por los siglos de los siglos Recibe todo el honor Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios Por los siglos de los siglos Damos honor, damos honor Por la sangre derramada en el calvario Por el sacrificio que consumó Hacia la gloria y la alabanza Por toda la eternidad Jesucristo 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 Gracias por ver el video.